Y si encontraste en mi pasado Una razón para odiarme o para quererme Pides cariño, pides olvido Si te conviene, no llames corazón Lo que tú tienes de mi pasado Preguntan todos que cómo fue Si antes de amar debe tenerse mucha fe Dar por un querer la vida misma Y morir, eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado preguntan todos Que cómo fue Si antes de amar debe tenerse mucha fe Dar por un querer La vida misma y morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Segunda 2 3 4 5 7 21 8 Y 8 8 10 12 Gracias.